En busca de un repertorio diferente y para ampliar su vocabulario como artista, Joel Carreño salió de su natal Cuba y se asentó en Europa, donde realizó el sueño de convertirse en el primer bailarín del Ballet Nacional de Noruega. Pues yo provengo de una familia de bailarines y empezaron mis tíos, luego mi hermano, luego una prima y luego yo. Entonces, pues sí, desde que tengo uso de razón estoy viendo ballet y estoy relacionado con el mundo del ballet. Y entonces empecé en la gimnasia desde los cinco años hasta los ocho y ya a los nueve hice las pruebas de captación para la escuela de ballet. Y empecé y me enamoré de esta carrera. Mis planes es seguir en el ballet de Noruega hasta que ya he decidido retirarme. Me siento muy bien allí, bailo muchas cosas diferentes, muy buen repertorio como dije anteriormente y me dan libertad, me dan la posibilidad de salir a enseñar porque también estoy enseñando o a bailar en otros lugares. En búsqueda de un repertorio diferente, en búsqueda de ampliar mi vocabulario como artista y bueno, fue lo que encontré en Noruega, que tiene un repertorio maravilloso. Todo lo tenemos en el teatro y es como nuestra casa, realmente es como nuestra casa. Entramos de las nueve y media hasta las cinco de la tarde y no hay necesidad de salir para nada. Todo se encuentra ahí. Para el bailarín, el ballet clásico mexicano ha tenido fuerte influencia del cubano. El ballet clásico es bien difícil, no todo el mundo lo puede hacer y hace falta tener muchas condiciones físicas, artísticas también, porque tenemos que actuar y sobre todo ser muy inteligente, tener mucha coordinación, saber escuchar el cuerpo. El ballet en México creo que ha tenido una trayectoria muy buena a lo largo de los años. Ha tenido mucha influencia de bailarines cubanos y de maestros cubanos, lo cual creo ha sido positivo para México y bueno, creo que ahora con la nueva dirección van por buen camino. El excompañero de baile de Elisa Carrillo se mostró gustoso de volver a México. Un gran placer volver a México a bailar, volver al auditorio, ir a las diferentes ciudades, a Toluca, a Puebla, a Texcoco, ha sido una experiencia maravillosa. El grupo de artistas que bailamos en la gala fue maravilloso, fue un grupo muy homogéneo, pero a la vez muy abierto, muy relajado y realmente pasamos seis días, fueron seis días algo así, maravilloso. Maravilloso, compartiendo, riéndonos, apoyándonos y bueno, Elisa, ¿qué les puedo decir de Elisa? Elisa es una de las mayores figuras que tiene México en el ballet.